Durante las primeras horas de este miércoles 2 de junio, Clemente Castro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, denunció el secuestro de Marilú Martínez Núñez, candidata de ese partido, a la alcaldía de Kutzamala de Pinzón en Guerrero. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente escribió que la candidata y su familia fueron secuestrados por un grupo armado en la región de la Tierra Caliente de la entidad, por lo que también exigió al gobierno estatal que investiguen para resolver el caso. Movimiento Ciudadanos se pronunció respecto a este tema y exigió a las autoridades locales una reacción inmediata para localizar con vida a Marilú y sus familiares, así como garantizar elecciones limpias y seguras para todas y todos. Añadió también que este periodo electoral es el más violento de la historia. No puede ser posible que participar en la política signifique arriesgar su vida, señalaron. Durante la mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, informó en un comunicado que desde el primer momento en que se recibió el reporte de la privación de la libertad de la candidata y su familia, el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó establecer un dispositivo para su localización. En tanto, el mandatario estatal, a través de su cuenta de Twitter, publicó que desde el momento en que se recibió la noticia, los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz tomaron acciones de manera inmediata para su localización. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación ante estos posibles hechos delictuosos por la desaparición de la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariluene, en Kutzamala de Pinzón, Tierra Caliente. El proceso electoral del 2021 en México está siendo el más violento para las mujeres, ya que 21 de los 35 asesinatos y aspirantes a un cargo de elección popular cometidos durante el proceso electoral han sido cometidos contra mujeres, esto de acuerdo a lo informado este martes por la Observatoria Ciudadana Todas MX. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.